...de tema, porque saben que el Comité de Expertos designado por el Poder Ejecutivo para realizar una revisión integral del mercado de combustibles, entregó la semana pasada su informe final, en el cual prevé tres plazos para la implementación gradual de este modelo. Fue uno de los grandes temas de la campaña. Se supone que al final del camino tendría que haber una rebaja de los precios de los combustibles. Fue una de las promesas electorales más importantes, diría, o de las que estuvo sobre la mesa, muy largamente debatido. Estamos en contacto con el subsecretario del Ministerio de Industria, Walter Berry. Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por este momento, por estas notas. Bueno, sí, coincidimos todos, ¿no? Creo que el objetivo es la baja del precio del combustible y sobre todo aquellos combustibles que sean necesarios para la producción del país. Y hacia allí vamos a avanzar y seguramente lograremos el objetivo en los próximos tiempos, a corto plazo, digamos así. Ese es el gran objetivo que tenemos por delante en las próximas semanas. Quizás sería bueno para la gente, porque este tema ha tenido muchas días y vueltas, recordar esta comisión, este comité de expertos que entregó su dictamen o su informe. ¿Cuándo se generó? ¿Por qué se generó? ¿Cómo ha sido el recorrido de este tema? ¿Cómo no? Bueno, sí, porque a veces este comité de expertos no genera de por sí la baja. Lo que hace es un estudio pormenorizado de todo lo que implica la cadena del combustible, digamos, hasta que llega al surtidor, al tractor, al camión, al auto, a la moto de cada uno de nosotros. Esto fue a raíz de la LUC. La LUC tenía un artículo que establecía la demonopolización de la venta de combustibles, es decir, que Ancap perdía el monopolio. Eso no tuvo los votos en el Parlamento. Y se negoció un artículo en el cual los que compartimos el objetivo, que es bajar el precio de los combustibles, pudiéramos comenzar a avanzar en esa dirección. Esa comisión, ese artículo terminó siendo la creación de una comisión de expertos presidida por el Poder Ejecutivo, en este caso por un representante nombrado por el MIEM, en la cual se analizara toda la cadena del combustible que sale de la boca de la tablada, digamos, vacía hasta que llega al surtidor. Y a su vez otro artículo establecía que la OCEA debía tender a un precio de paridad, fijar un precio de paridad de importación, el cual debe ser revisado todos los meses. Con lo cual allí se establece un cambio sustancial. Es decir, Ancap va a tener en un corto, mediano plazo, eso es discutible, el Comité de Expertos presenta tres años, algunos creemos que es excesivo, pero también creemos que es necesario, porque obviamente Ancap tiene que hacer la adecuación de su cadena de refinación de combustible para hacerla eficiente para llegar a ese precio de paridad de importación sin que le afecte sus finanzas. Ese precio de paridad de importación será fijado por la OCEA cada 30 días y eso es un avance importante porque lo va a obligar Ancap a tener una eficiencia a vender al mismo precio que si cualquier importador lo pusiera en el país. Claro, esa es una de las diferencias que arroja el nuevo marco regulatorio de los combustibles. Hasta ahora la OCEA en realidad tenía un precio de paridad de importación, la diferencia es que ahora todos los meses va a tener que elaborar un informe con ese precio que es preceptivo, digamos, o sea, ese precio va a pasar a ser obligatorio para que el Poder Ejecutivo termine definiendo cuánto terminan saliendo los combustibles o el precio máximo, mejor dicho. Esas son las dos grandes diferencias, la forma que se fija ese precio de paridad de importación y que el mismo es obligatorio. Hasta ahora era un precio de referencia, usted podía mirar y decir, si estuviera desmonopolizado el país la importación de combustible, el combustible costaría mucho más barato porque cuesta tanto, hay una diferencia de tanto entre importarlo y lo que vende Ancap. Hoy eso va a ser obligatorio, es decir, Ancap va a tener que entregar en su boca de distribución al precio de paridad de importación que fije la OCEA y que el mismo va a ser modificado, ajustado, digámoslo así, cada 30 días. Es un gran cambio. Y el otro cambio era el que tenemos que analizar el Poder Ejecutivo en lo que implica la cadena de distribución del combustible, que es lo que analizó también la Comisión de Expertos en este informe que ha entregado en Tiempo y Forma el pasado 15 de diciembre y que estaremos remitiendo al Parlamento en los próximos días con aquellas modificaciones que el Poder Ejecutivo entienda se deban hacer para hacer más eficiente la cadena de combustible y con consecuencia de eso bajar los precios de los mismos. Ese es el gran objetivo y ese fue el fin con el cual se creó esta Comisión de Expertos que ha finalizado su trabajo. Esto es un insumo, no obliga al Poder Ejecutivo a tomarlo todo ni a dejar nada. Es un insumo trascendente, sin duda, porque está hecho por personas que lo hicieron pensando en el objetivo país. Pero bueno, hay cosas que uno puede compartir y hay cosas que puede no compartir y en la discusión, la decisión política del Poder Ejecutivo se traslucirá cuáles son aquellas cosas que debemos hacer, enviar al Parlamento para modificar lo que sea legal, lo otro puede ser por decreto, y bajar el precio de los combustibles que es el objetivo. Claro, ahora ustedes tienen el desafío de ver qué es lo que llevan del emanado de la Comisión Técnica desde el punto de vista político. Y ahí se abren un montón de discusiones que vienen de las propuestas que surgen de este informe. Ustedes, una es esa, la que hablábamos recién, el pedido de tres años para llevar adelante las transformaciones y para que efectivamente el precio de paridad de importación que fije la URCEA sea el que se tome finalmente por parte de ANCAP. Usted decía que estos tres años le parecen mucho. No, yo no digo ni que sean muchos ni que sean pocos. Yo digo que son necesarios sí poner salvaguarda para garantizar que ANCAP no termine teniendo pérdidas irreparables en su patrimonio. Obviamente que usted no puede pretender que de un día para otro ANCAP pase a perder, en este caso hay una estimación en el estudio de los técnicos de que si se aplicara hoy el precio de paridad de importación ANCAP perdería 80 millones de dólares, 36 millones de dólares lo cual es increíble para cualquier gobierno no solamente para este. Por lo tanto ese no es el objetivo. El objetivo es que ANCAP rápidamente lo más rápidamente que pueda vaya corrigiendo sus ineficiencias a ser más eficiente su cadena de refinado hasta entregar el combustible y eso de alguna manera permita ir haciendo los ajustes para que en el menor corto tiempo posible el menor tiempo posible lo más corto que pueda podamos llegar a un tiempo a un precio de paridad de importación real digamos. Lo que se cuestiona es si tres años es mucho o es poco bueno por eso dije yo no sé si es mucho o es poco lo que digo es que ese tiempo hay que darlo no sé si son tres años ojalá sea uno pero lo que se sugiere allí en el informe es aproximadamente unos tres años donde hay allí una variable de ajuste X que es la que tendrá que definir el Poder Ejecutivo que abarca de las fases que propone la Comisión de Expertos sí dos años y medio pero en realidad uno puede pensar de que eso se puede hacer en el menor tiempo la voluntad de ANCAP está el directorio de ANCAP está alineado con esto de ser más eficiente y colaborar a que llegara al precio de paridad de importación en el menor tiempo posible. Berri otro de los puntos que está en discusión es precisamente el del fideicomiso del boleto que se plantea revisarlo ¿cuál es la postura que usted cree que debería tomar el gobierno respecto a este tema? Bueno yo creo que ese es uno de los elementos que más pesan el precio del gasoil usted sabe que hay un fideicomiso del boleto de transporte urbano donde aproximadamente son 80 millones de dólares que se recaudan por año pesan 3.50 3.50 en el precio del gasoil cada litro de gasoil de los 40 pesos que cuesta usted lo que pone en el tanque de combustible 3.50 están yendo a ese fideicomiso del boleto y lo están subsidiando de alguna manera a todos los que consumen gasoil sobre todo el sector productivo nacional y ese es un tema que hay que corregirlo seguramente haya que redireccionarlo en toda la cadena de combustible pero es una de las cosas que rápidamente puede llevar a una baja en el precio del gasoil sin duda que es uno de los aspectos a analizar en profundidad y una de las primeras medidas que seguramente se puedan tomar a la hora de bajar el precio ¿bajaría el combustible pero subiría el precio del boleto en ese caso? no, no, no no, no la idea es obviamente que esto se va a discutir en la interna del Poder Ejecutivo pero la idea no, la idea es que el fideicomiso se financie de otra manera y que no tenga tanto peso sobre el gasoil digamoslo así o sea se redistribuiría en otros combustibles no solo sobre el gasoil por ejemplo podría ser una alternativa ¿y tiene sentido ese subsidio establecido de esa manera? ¿no debería darse de otro modo y que no sea en este caso sobre todo la cadena productiva pero en definitiva todos quienes consuman combustible quienes paguen el precio del boleto? bueno puede ser pero esa es una discusión que se dio en otros tiempos y que hoy lo tenemos dentro de lo que es el subsidio para que el boleto cueste lo que hoy cuesta si usted la retirara de un día para otro implicaría ahí sí un aumento del precio del boleto que creo que no haría bien a nadie entonces seguramente revisar si ese fideicomiso se puede financiar de otra manera y no con el gasoil bueno es una discusión que tal vez lleve un poco más de tiempo lo que digo es que de repente redireccionándolo y no haciéndolo recaer solamente en el precio del gasoil puede ser una medida rápida para bajar el precio del gasoil lo que no quiere decir de que se descarten otro análisis más profundo del tema del fideicomiso que repito es un tema que viene de mucho tiempo atrás y que siempre ha sido cuestionado pero que no se lo aborda en realidad como debería abordarse yo puedo coincidir con usted de que no es el mejor lugar para tener ese fideicomiso pero bueno ya está así hay una ley que lo avala digamos y por lo tanto lo que seguramente buscaremos rápidamente es alguna solución digamos que permita abaratar por lo menos el precio del gasoil a corto plazo sin perjuicio de poder analizar el resto del tema pero esa solución esa solución de grabar otros combustibles no derivaría en un aumento de la nafta podría derivar en un aumento de la nafta pero también se pueden estudiar otras alternativas para las naftas acá no hay que descartar nada es claro que cuando usted toca una parte y la trata de licuar en otras siempre va a repercutir no es un tema sencillo de resolver por eso hay muchas variables que necesariamente tendrán que conjugar para poder llegar a cumplir con el objetivo y que tampoco pretendemos que el objetivo se pueda cumplir en un corto plazo digamos en la totalidad de la modificación de la cadena de combustible de hecho si usted mira el informe del comité de expertos establece un cronograma de fases que abarcan más de tres años tres años y medio si no me falla la memoria en donde cada una de esas etapas tiene diferentes avances digamos hay algunas obviamente que no compartimos si no creemos que sean posibles pero tiene un cronograma de tres años y medio por lo tanto sí hay que analizarlo con mucho cuidado y aparte no generar falsas expectativas porque cuando uno habla de estos temas lo primero que dice va a bajar el combustible y obviamente que es el objetivo que todos queremos pero lo tenemos que hacer con seriedad y el compromiso del gobierno durante la campaña electoral ¿no? también también y que bueno por eso mismo es todo esto que se está haciendo para tratar de cumplir con eso y que era para todos los combustibles incluyendo la nafta no solo para el gasol ¿no? sí yo no descarto la nafta tampoco se va a analizar todo por eso digo esto es un insumo que ha entregado una comisión de expertos ahora tendremos que desde el Poder Ejecutivo analizar esos insumos y generar la mejor propuesta para ir avanzando hacia ese objetivo de bajar el precio de los combustibles entre las propuestas que surgen del informe está la de evaluar la eliminación de los biocombustibles o sea esa cuota de biocombustibles que además está estrictamente a través de ALUR que ya integran digamos el combustible que se surte en naftas en ese caso ¿qué posición tiene usted y el gobierno en general? a ver allí lo que hay es un análisis de la incidencia que tienen los biocombustibles los biocombustibles son el etanol que produce ALUR y Paysandú en sus plantas de ALUR las dos de ALUR y el biodiesel que se produce en la planta de Capurro en un contrato con un privado tocar la producción de etanol hoy aparenta ser mucho más difícil allí hay un impacto social fuerte muy grande sobre zonas importantes del país por lo tanto no parece sensato pensar que podemos bajar la producción de etanol si se está viendo inclusive hoy ha salido algo a través de la asociación de vendedores de Nasta de la reunión que mantuvieron ayer con Delgado y con Paganini donde se está hablando de la posibilidad de dejar de mezclar biodiesel allí hay un impacto fuerte más o menos el agregado de biocombustibles impacta en 72 millones de dólares de más sobre costo digamos en el precio de los combustibles el biodiesel impacta aproximadamente 20 13 millones de dólares si no me falla la memoria por lo tanto se puede perfectamente dejar de mezclar biodiesel allí hay que analizar otras cosas como por ejemplo el compromiso de bajar las emisiones de CO2 del país pero creo que Uruguay está bastante avanzado en eso así que perfectamente se podría hacer y esa es una de las alternativas que plantea la Comisión de Expertos y es una de las alternativas que a corto plazo tenemos sobre la mesa el dejar de mezclar no la totalidad de los biocombustibles sino el biodiesel eso tendría impacto en el precio del gasoil no en el de las natas eso tendría impacto en el precio del gasoil exactamente bien Walter Rarri su secretario de Industria muchas gracias por esta entrevista al contrario gracias a ustedes como siempre y bueno un buen año para todos igualmente gracias igualmente gracias